Hola, muy buenas a todos, un día más, un día más, os doy la bienvenida, soy Juan PH, estamos aquí en Need for Speed Most Wanted del inicio, y en una pequeña serie de 10 vídeos, cosas así, en la que os mostraré las carreras contra los 10 Most Wanted, estamos aquí contra el Most Wanted número 10, vamos con el Ariel, este coche tan pequeño, se me va, se me va, se me va, vamos, vamos, uff, casi me da, uff, pensé que me la hostiaba, cabrón me ha adelantado, bueno vamos, ahí el tío le va con un Alfa Romeo 4C, y no voy a nada con el sol, uff, pensé que me extrañaba el tío, vamos, que conseguimos llegar primero de momento, no, joder, bueno vale, policía, ahora luego te estrellas contra mi, no, bueno ya nos coge bastante delantera el tío, vamos, joder, puta policía en las narices, vamos, 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 no, el tío tiene en teoría las ruedas pinchadas, sí, pues no, no tiene las ruedas pinchadas, vamos, vamos, uff, nos saltamos el control por poco, venga, 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 en primer lugar al que vamos, vamos, a ver, no te la estrellas ahora, corre, 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 el tío se la estrelló, el tío se la estrelló, el tío se la estrelló, vamos, 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 corre, se ha vuelto a estrellar, se ha vuelto a estrellar, nuestro día de suerte, nuestro día de suerte, vamos, no, o sea, los clavos te los quedas para ti, vamos, y mirad que había movido para la izquierda, vale, me equivoco para el lado, venga, venga ya, maldito coche, o sea, es tan pequeño que se la hostia enseguida, no, por favor, no, joder, coño, el tío también se la hostia, vamos, tenemos oportunidad de ganar, vamos, 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 victoria, victoria, nos hemos creado ya el décimo most wanted, vamos a ver, el most wanted ya disponible, sí, bueno, tengo un nuevo punto de sola para el anterior, a ver, sí, no me pide, no me pide pillarle porque, lo hice antes, pero la grabación, no sé por qué se fastidió, con lo cual tiene que volver a hacer la engarrera, vamos a ir al guía de la policía, los cabrón estos, bueno, me da el otro, vamos, bueno, se me fastidian los cascos, o me quedo sin pilas, no lo sé, hasta luego, sí, hasta luego el coche, pero, se había frenado, bueno, no lo voy a coger, Vamos a ver si huimos aquí de la policía Y terminamos el capítulo Vale, pues ese es un duro rival Ay, nos toca ir Por Callejuelas y demás ¡No! Hasta luego Vale, un casécito nuevo Un camaro Vamos Vámonos por aquí Se andan en zona asegurada Tenemos el Porsche Bueno, y parece que ser Nivel de presión disminuido Y nos comemos al camión ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Nos comemos encima al camión No, se me han corralado Vamos a esperar Bien Uf Ha costado aquí la persecución Espero que os haya gustado este primer capítulo de Need for Speed Traeré más Así que espero que os haya gustado Que lo votéis, lo comentéis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima!